Bienvenidos a un nuevo video aquí en Deporte con Otra Perspectiva. Estamos justo después de que haya terminado el partido de México-Honduras en el Estadio Azteca con una victoria contundente 3-0 de la selección mexicana. Pero yo no voy a hablar de esto. Hoy tengo al profe y al Inge, al amiglado. Y vamos a discutir y vamos a hablar sobre lo que fue el partido de hoy que se disfrutó en el Coloso de Santa Úrsula. Vamos a empezar. ¿Cómo fue o cómo les pareció el funcionamiento de la selección mexicana? Vamos a empezar. Yo creo que a nivel táctico el funcionamiento fue el adecuado. Digo, también cuenta el rival y el rival pues no ofreció prácticamente nada. O sea, parecía un partido de llano. La selección tenía que ver, sobre todo de local, salió a proponer mucho más. Tácticamente bien, pero siento que queda de nuevo. Digo, creo que no estoy de acuerdo con el profe porque tácticamente bien. Tácticamente bien. No juega nada el equipo del Tata. No juega nada. Tienes unos laterales que no se gana el ataque. Hoy se vio más o menos decente el equipo. ¿Por qué? Porque como lo dice el profe, si ahí no podemos decir nada. Pero no es vía rival. No es vía rival. No es posible que hayas durado 70 minutos ganando 1-0. Cuando podrías haber metido. Y con 10. Y con 10. Y con 10, exactamente. Y con 10. Entonces, yo creo que al final, como siempre se ha dicho, una victoria no se discute. Un 3-0 no se discute. Pero la tibieza con la que juega Córdoba. La tibieza con la que juega Exxon Álvarez. O sea, tú los ves jugar. Creo que lo platicamos en el partido. Tú los ves jugar en Europa y es otra cosa. Son unos cracks. Llegan a México y el simple hecho de pisar a Azteca o pisar a México se les olvide jugar. No sé. Se ganó. Se ganó 3-0. Se volvió a recuperar el liderato. Eso lo viene de la selección. Pero mucho que desea. Mucho que desea. También hay que decir que Estados Unidos perdió en Panamá. Y eso fue lo que nos dio el liderato del hexagonal. Yo aquí pienso que en general la selección mexicana no jugó mal. Hay aspectos a los que debemos de mejorar. Para mí se nace ya un equipo viejo. Un equipo que necesita varios cambios en la alineación. Yo creo que debemos de sacar a Córdoba. Por lo menos darle la oportunidad a Orbelín en el siguiente partido. Que por cierto, el siguiente partido va a ser muy bravo. Porque se enfrenta a la selección de México contra un rival que los ha hecho sufrir. Que los ha hecho temblar. Que los ha puesto en las condiciones menos favorables para México. Yo creo que en todo el ámbito de CONCACAF. Nos enfrentamos a la selección del Salvador en el Cuscatlán. ¿Cómo piensan que va a ser ese partido? Y en especial en esa cancha tan complicada para la selección mexicana como es el Cuscatlán. Pero mira, yo creo que uno es una cancha que siempre se le ha complicado históricamente a la selección. Ahí, ahora sí que el público tiene un papel súper relevante. Desde, híjole, la eliminatoria del 94 ha sido un fucking nightmare. Y ahorita lo que me preocupa más de la selección es un poquito de lo que hemos venido platicando. Es que no hay un estilo de juego. Se hace, otra vez, yo lo que me refiero tácticamente es, pues si hay corner, si hay downpasse o algo así. Pero no hay un estilo definido de juego. Yo creo que vamos a ir a Cuscatlán. Vamos a sufrir. Yo esperaría un empate. O tal vez que México gane, pero por la mínima. Pero lo que me está preocupando más, y sobre todo de cara al Mundial, lo que falta un año es, no hay un estilo definido de juego. Si vamos al Mundial, lo hace porque nuestra zona eliminatoria es una basura. Porque son tres boletos y medio. O sea, ya se dio el colmo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profe. Hace ratito estábamos platicando. Hablamos de nostalgia, hablamos de tiempos pasados. Había actitud, había garra, había líderes dentro del equipo que se echaban el equipo al hombro, ¿no? Y sacabas. Tenías a un Zague, tenías a un Cocteo Blanco, tenías a un Pueblo Pardo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profe. México va a un lugar que le va a costar mucho trabajo, como toda la vida. Como toda la vida le ha costado el Cuscatlán. Es un partido bravo, muy, muy bravo. Y El Salvador, híjole, si vienen con un empate, va a ser bueno. Yo siento que a la selección mexicana le falta actitud. Ese es el principal problema de la selección mexicana. Le falta actitud porque talento tiene sobra. Y eso los jugadores se la tienen que creer. Está Orbelín, está Córdoba, están todas las personas que pueden ser importantes, que pueden ser recisivas. Muchas personas critican a Funes Mori de que no metía goles. Hoy metió gol. El tema aquí es como ustedes lo dicen. No es Raúl Jiménez o es Funes Mori. El tema es que México no tiene un estilo de juego. Entonces, se nos viene la siguiente fecha eliminatoria. Va a ser muy brava porque son tres salidas subconsecutivas. Toca Canadá otra vez y toca Estados Unidos, que es lo que más se puede complicar. ¿Qué esperan para la siguiente fecha eliminatoria? Otra vez. Yo creo que las salidas le van a costar al equipo mexicano. Como todo, como siempre lo han costado. Siempre lo han costado. Pero creo que particularmente en esta eliminatoria van a costar más. Sobre todo porque Canadá trae ahora un equipo que sí juega algo. Que sí está bien posicionado. Estados Unidos siempre nos ha costado trabajo. Y bueno, pues está la de Cusca Plana. Ahí hay nueve puntos. Y la cosecha va a ser importante para ver de ahí cómo se dirige México el mundial. Yo no veo un panorama para que, como decían, vamos a pasar terminando. No, I don't think it's going to happen, pero no tanto por la eliminatoria. O sea, ya sabíamos que era difícil y era lo que siempre, o sea, el Salvador siempre ha sido difícil. Ir a Estados Unidos ha sido complicado, Canadá, recientemente. Pero es más un tema de que el equipo no tiene un estilo de juego definido. O sea, pueden ir, empatar y van a tener esos tres puntos y vamos a ver qué pasa después. Al final, la meta es el mundial. Correcto. Entonces, yo creo que el Salvador empate, Estados Unidos-México se trae la victoria. Y en Canadá, empate o derrota. Así siento. O sea, Estados Unidos-México en Estados Unidos juega de local. Estados Unidos-México en Estados Unidos juega de local. Sí le cuesta mucho trabajo. En las últimas visitas no han sido... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, va a ser una cosecha. Vamos a... Vamos a echarle puntos, ¿no? ¿Cuántos se trae? Yo creo que se trae cuatro puntos, son buenísimos. De los tres partidos. De los tres partidos, sería buenísimo. México se va a traer siete puntos. Ahora, otra cosa que quiero preguntarles es... Tenemos todos los factores de que México es local en muchas canchas y de todo eso, pero... No, en muchas canchas no, en el sector nunca es local, en la derecha nunca es local. Hombre, pero cuando ha estado... ¿Cuánto te puede ser? La gente dice que esta selección no tiene todo, le tiran a Funes Mori, le tiran a todo, pero el Mundial está a un año, está a la vuelta de la esquina y como sea yo pienso que vamos a clasificar. Para que se hagan la idea, México solo necesita sumar diez puntos más y con eso están clasificados. Son veintiún puntos los que necesitan para estar clasificados al Mundial y por el momento los únicos tres rivales que van a poner resistencia... Bueno, dos y medio, que es Costa Rica, Estados Unidos y por ahí el Salvador. Canadá, Canadá. Perdón, Canadá, me confundí con Costa Rica. Entonces, yo quiero el resultado para el partido que se va a jugar en el Cuscatlán. ¿Cuánto queda? Uno a cero, Salvador. Dos uno, México. Va a quedar uno a cero, México, y le van a estar apedreando el rancho al final. Pues aquí tenemos al profe y al Inge, todos somos los mejores analistas de su fan, y hoy ustedes lo ven en deporte con otra perspectiva. Dejen su like, suscríbanse, sigan todas mis redes sociales, si quieren les abrimos un perfil de Instagram al Inge y al profe. Y nada, póngannos en la cajita de comentarios los resultados y nos vemos en el próximo video. Inge, por favor, algo que quieran agregar. Yo no voy a dar la televisión en el final, yo no voy a dar la forma de nuestra perspectiva. Y no, díganme, no, díganme, yo tomo culpa. Cuídense, es una perspectiva de la duda. Esa es la forma de un paso.